Un nuevo vehículo acaba de entrar en escena. Se llama Skycar. Se desplaza como un coche y se eleva como un helicóptero. Esto va a ser como Blade Runner, aunque sin lluvia ácida. Espero. A propósito de Blade Runner, la última adaptación de un libro de su autor, Philip K. Dick, está a punto de estrenarse. Su título, Scanner Darkly. Ha nacido un nuevo portal dedicado a lo fantástico y a la ciencia ficción. Se titula PortalCifi.com. Han hablado de nosotros, y bien. Así que me parece justo que hablemos de ellos. Infinitum Nil quiere decir absolutamente nada. Y es el nombre de la productora que Johnny Depp montó con algunos colegas. El show de los teleñecos cumple 30 años. Y sobre su creador, Jim Henson, hay un especial este mes en SciFi.es, como de otros muchos de los asuntos que les estoy contando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!